Ricardo Anaya Cortés, candidato de los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, pidió un día después del debate presidencial celebrado en esta ciudad el voto femenino a mujeres meridanas. En encuentro celebrado en el Club Campestre de Mérida, Anaya Cortés pidió a las mujeres de esta ciudad salir a convencer a todas sus amistades y demás mujeres no solo de la ciudad sino de la entidad para conseguir el voto común por todos los abanderados del PAN en esta ciudad. Eso es lo que yo les quiero pedir que hagamos los próximos 19 días de aquí al día de la elección. necesitamos cruzar juntos con Renan Barrera, con Mauricio Vila y con cada una de ustedes porque solamente juntos lo podemos lograr. Yo les quiero pedir que en estos días que nos quedan de campaña nos ayuden a lograr este cambio que México necesita. Yo les quiero pedir que todas ustedes entreguen alma, corazón y vida para convencer a todas sus amigas, a sus vecinos, a sus familiares, porque este cambio solo lo podemos lograr todas y todos juntos. Destacó el papel de la mujer en la historia y del cómo poco a poco ha ganado espacios en la sociedad y los diversos ámbitos como el político, el profesional, pasando de tiempos en los que las mujeres apenas empezaban a arriesgarse a estudiar una carrera o luchar por oportunidades en otros ámbitos. Con mi abuela materna, la mamá de mi mamá, en una época en la que menos del 1% de las mujeres iban a la universidad, frente a todos los obstáculos que ustedes se podrán imaginar, decidió inscribirse en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En toda la carrera nada más había dos mujeres, mi abuela y una amiga suya. Terminó arquitectura y fue la tercera mujer en toda la historia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Iván Duarte, Notivision.